a ver la maqueta están oculto yo sacar este vídeo en mayo así que bueno no le piso nada a nadie que tampoco es que me vaya a ver a mí tampoco me ve medio mundo pero no sé no me gustaría sacar la reacción a la maqueta antes que el tema saber un trago directo sin preámbulo la producción es muy buena el máster la voz y todo se escucha muy limpia yo sabía que algún día se me daría pero no sabía cuando sería el día ese pero ahora que veo que lo soñé y lo predije entonces ahora vamos soy mi jefe seguimos caminando solo en el blog pero el bloque ya no es el mismo ahora toda la gente a mí me conoce y vacila en los temas con mi ritmo cuantas veces yo soñé en este momento y ahora lo veo que yo soy mi jefe de bonita es que claro en realidad casi que cuando pillas ya el truquillo de hacer beats tienes que hacerlo ya tan como mecánico un poco de decir vale aquí le tengo que poner esto 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 luego que siga igual luego en la tercera parte le quito esto y esto otra estrofa le vuelvo a poner una cosa otra le pongo lo que le había quitado otra luego le quito dos o sea es como un poco ya cuando tienen la estructura y entiendes que hace cada sonido cuando lo hace y tal tienes que hacer bits un poco como churros si hacen algo algo básico digamos si quieres hacer un bit diferente y tal obviamente puesto tiene su trabajo pero yo creo que una vez tienes ya la estructura bien grabada no tiene que estar tan 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 complicado hacer otro y otro y otro sabes lo difícil es entender la estructura y saber cuándo tiene que entrar cada cosa y cuando tiene que salir pero a partir de ahí yo creo que tiene que es hablo como quien dice que es parece que estoy diciendo que es como muy fácil no en realidad me parece complicadísimo yo no tengo ni idea pero digo lo difícil es entenderlo primero y luego ya cuando entiendes como va tiene que ser súper mecánico ese vídeo subía el día siguiente me habló con la letra ya escrita y todo tú crees que la escribió al para ese bit o ya la tenía escrita probablemente ya la tenía escrita para un drill en general y luego la metió no bueno puede ser que lo haya escrito en un día pero bueno la La bala, el flow no se para Y no separamos de to' lo que Tiraron la mala, cortaron la ala Pero yo sigo de pie Buscándome el F, me tienen de ref Y en breve cuento a los de 10 Brrr 7-4 Esta guay, tío, la verdad ¿Eh? Tiene 16 años Tiene voz de Camionero Fumador Desde los 15 y que tenga 82 Tiene la voz Súper grave ¿Cómo va a tener 16? Qué locura, tío Lo escribió En un mismo día, ¿no? Pero a ti te parece que tienes 16 con esa voz Me parece rarísimo Súper grave, tío Y que te lo juro que no da la sensación Es bueno el tío, ¿eh? Sí, sí Eso Es que tenga 16, tío 16 en cada pierna tendrá Joder, pues flipas, ¿eh? Para tener 16 Qué locura El tema está guay, ¿eh? Es que podría ser Pero es maqueta por... Por... Pero hay poco que retocar Aquí realmente ni que hacer, ¿no? O sea, esto ya podría ser el tema final No le veo tampoco Está de puta madre Ya puesta la voz El beat Ya está cantada, escrita No sé Está entera No es que tenga solo un minuto Está ya para subirla Bueno, pues interesante Ver como alguien Rapea tu beat, tío Cero A ver con El beat La 수가 La El beat